Hola que tal amigas bienvenidas a este su canal mi nombre es Maritza Alarcón y el día de hoy estoy aquí por la página de Tarte Cosmetics para mostrarles cada una de las cositas que ahorita están en especial que están en descuento pues para que se ahorren unos cuantos dólares y bueno así es que si no tienes este la app la aplicación de Tarte simplemente pues métete a la página de Tarte Cosmetics y le vas a poner on sale eso significa que va a ser la lista de las cosas que están en descuento y ahorita por el momento tienen bastantes cosas en descuento y se me hace que con 55 dólares en la compra tienen el embriño gratis así es que bueno vamos a comenzar miren aquí está esta paletita de Tarte de 49 dólares ahorita la tienen en 39 dólares dice que la paletita tiene un precio de 270 dólares viene un set de tres paletitas a ver vamos a mirar si miren qué cosa tan bella si vienen viene el set de tres y miren aquí nos muestra cómo es que se mira cada una de las tonalidades vienen tres paletitas ahí son tamaño pequeño travel size y bueno a ver vamos a mirar qué más tienen y bueno te enseña cómo se mira cada una de las tonalidades y miren qué bonito déjenme decirles que la verdad a mí estas sombras de la marca de Tarte me encanta me encanta cómo se difumina cada uno así es que se la recomiendo miren qué bonitas sombras tan bonitas y esto más o menos me recuerda algo parecido a lo que está ahorita con a las paletitas de huda beauty así los los travel sizes y bueno eso me recuerda así es que bueno ahorita están en 39 dólares así es que bueno vamos a volver atrás ok y vamos a seguir bueno por aquí podemos mirar que también tienen los labiales este es un labial skin care a ver de gente hidratante es un skin care set es un set de tres piezas de 35 dólares ahorita está en 25 dólares así es que se está ahorrando uno pues 10 dólares y bueno a bueno voy a seguir por aquí de igual de igual manera también por aquí skin care de igual manera también de 32 dólares de 27 así es que se ahorran un buen de dinero y bueno tienen bastantes cosas también estos blushes son unos rubores de 35 está en 30 dólares y bueno tienen otra paletita otra paletita por aquí de 39 es de 29 y si miren este todo es todo este es el maquillaje que ahorita está en descuento así es que si estás interesado en comprar maquillaje de la marca de tart ahorita es el momento de aprovechar los descuentos que tienen también está esta máscara de pestañas así de 32 dólares ahorita está en 29 viene este set que sería la máscara de pestañas el delineador el crayón y se me hace que este es un bronzer si es que no me equivoco déjenme decirles que la verdad a mí los máscaras de pestañas de la marca de tart no me gustan porque se te caen como pues pequeños cachitos de la pintura en los ojos y eso es lo que no me gusta el delineador si me gusta y sus sombras me encantan pero en máscara de pestañas pues no este no lo he tratado pero pues me imagino que debe ser la misma fórmula así es que bueno vamos a seguir como pueden mirar miren aquí tienen más paletas de maquillaje esta está en 39 dólares a 35 otro set de paletitas de maquillaje esta se llama rainbow eye set de 24 está en 19 y miren tienen bastantes bastantes cositas por aquí otras paletitas de maquillaje de 36 a 28 dólares y bueno máscaras de pestañas delineadores a ver este qué es se me hace que esta es una colección o algo así park avenue princess vault ok entonces viene ese set de brochas oh wow oh wow está muy bien vienen estos labriales vienen estos bronceadores y este mira súper súper bien este deal y esta fue una colaboración si esta fue una colaboración así es que bueno miren también este set de brochas este lip gloss y estos bronceadores así es que bueno está súper súper bien este deal y bueno tienen más maquillaje lo que me gusta es de que lo hicieron así como un mini set y vienen varias cositas pues sí pues para aprovechar esto de igual manera miren aquí tienen otro set está súper bien porque hicieron sus mini sets este de 40 dólares está en 35 este de mascara delineador para los labios y varias cositas de 29 está en 28 y bueno así miren estas paletitas oh wow aceites así es que tienen bastantes 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 cositas les quise grabar este video pues para que si están interesadas en comprar algo de la marca de Tarte aprovechen cuando estén descuento pues para que se ahorren un buen y bueno eso ya sería todo yo espero que este tipo de videos les guste a ustedes porque pienso estarles grabando de diferentes marcas y dejándoles saber cuáles son las especiales de la semana pues sí porque normalmente me mandan más o menos como cada semana en diferentes días verdad de diferentes marcas las especiales así es que bueno yo espero y les guste este video no se les olvide de suscribirse de darle like de comentar ya volví con los videos así es que muchísimas gracias por todo su apoyo gracias por ser parte de este canal como recuerdan acabo de tener a mi bebé y se me ha hecho un poquito difícil me había enfocado en el tiempo con ella así es que bueno ya sería todo y suscríbanse les invito a suscribirse y a darle like nos miramos en un siguiente videíto bye bye y 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